La historia de la historia Podríamos decir de ciencia ficción Que nos ubica en un futuro en que la tierra está totalmente desolada El cambio climático continuó avanzando Y llegó a un nivel en que incluso se secaron los mares No quedó nada Murió la fauna, la flora Y los pocos seres humanos que quedan Se matan entre ellos por un poco de agua Es una tetralogía La primera parte, el agua Se editó en Chile En 1996 Al año siguiente Se editó en España, en Francia Luego en Italia, Estados Unidos, Alemania, Holanda Es un recuerdo mío Aquí estoy por ejemplo yo Con mis hermanos Y mi mamá y mi papá Viendo la ballena en este mismo lugar En este mismo ángulo La ballena emblemática del museo Y la, para mí personalmente Que la conocí desde niño Con menos de 10 años Y me voló la cabeza Fue una fuente de inspiración Para Juan Buscamares Tenía la suerte de que mi papá trabajaba en la casa Entonces yo me asomaba al tablero y lo veía dibujar Y como ya me gustaban estos bichos de las ballenas Le pedía que pudiera meter tiburones Sobre todo tiburones Y no solo lo veía dibujar a él en la casa Sino que a veces llega Y mi mamá que pintaba también Mi mamá era pintora, pintó al óleo Y de hecho ella le ayudaba a colorear Los manpatos Son muchas páginas de todo color En un papel buenísimo Hace años que quería yo publicarla en Chile Porque se había publicado solo un cuarto de la historia Y Planeta tenía digamos la capacidad Y tenía también el arrojo de arriesgarse a publicar algo así Y afortunadamente funcionó muy bien Haciendo la edición una edición más completa que incluso la francesa Tiene muy contento y me tiene más contento aún El recibimiento del público O sea la recepción de los lectores en Chile Es algo que no me esperaba Esta edición realmente ya cierra esta aventura para mí de Juan Buscamare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!